Escuchando lo nuevo de mí, abriada hasta arriba y con cara de pena Esperas que alguien te escriba algo así, pero no voy a ser yo Piensas demasiado, lo haces todo por mí Yo sigo encerrada en mis miedos Sabes, no voy a vendir No luches contra mí, siempre vas a ganar Aunque pienses que no, siempre vas a ganar Soy el partido perdido, en mi vida no puedes jugar No deseo, no voy a olvidar o divertirlo Siempre vas a ganar Si me gustaría gustarte algo menos que hubiera equilibrio acercarme a tus sueños No luches contra mí, siempre vas a ganar Aunque pienses que no, siempre vas a ganar Soy el partido perdido, en mi vida no puedes jugar No puedes ser divertida o divertido Siempre vas a ganar Un aplauso para que se separan las tetas, por favor Un aplauso para que se vengan Yo sigo encerrada en mis pies, sabes no voy a venir, no luches contra mí, siempre vas a ganar, aunque pienses que no, siempre vas a ganar. Yo sigo encerrada en mis pies, sabes no voy a venir, no vas a ganar, aunque pienses que no, siempre vas a ganar.